Este video es para los trabajadores independientes. Esas personas que reciben una o varias 1099 durante el año y posteriormente cuando declaran sus taxes, tienen un anexo C, un Schedule C, donde realmente aparece el ingreso que les ha quedado después de todas las deducciones que han tenido. Si eres ese tipo de trabajador, nosotros en Guelte y Realty tenemos programas que te podrían ayudar a comprar tu casa. Sé de muchísimos casos de personas que han tratado de comprar una casa, son trabajadores independientes, son personas con negocios, dueños de negocios y no los han precalificado. Nosotros aquí en Guelte y Realty tenemos programas para ti. Un ejemplo de esos sería el programa de estados de cuentas, donde analizaríamos tus estados de cuentas bancarios de 12 o 24 meses y de acuerdo al ingreso que tengas ahí, podríamos precalificarte. Si tú quieres más información para hacer realidad el sueño americano, para comprar tu casa, llámanos al 321-977-2024 y con gusto te vamos a guiar. Una casa como la que estás viendo detrás de mí podría ser para tu familia. Dile sí al sueño americano, porque sí se puede.